De tu trono fluye un río que llena mi existir Y un alco iris de colores que ilumino todo mi ser Y dos cuernos de bronce, serafín y querubines Y en su centro doce trono, rindiendo gloria y poder Dando goce de alabanza, gloria, 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 rey No, no voy a parar, parar de adorar, parar de alabar En tu presencia No, no voy a parar, parar de adorar, parar de alabar En tu presencia Del desierto Israel, su siervo cruzó el Jordán Y su idio Jerico, Dios de vuelta sin parar Y tocaron las trompetas, y todo el pueblo a adorar Y todos los sacerdotes, invocaron a llevar Dando goce de alabanza, gloria, 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 rey No, no voy a parar, parar de adorar, parar de alabar En tu presencia No, no voy a parar, parar de adorar, parar de alabar En tu presencia No, no voy a parar, parar de alabar En tu presencia No, no voy a parar, parar de adorar, parar de alabar En tu presencia No, no voy a parar, pararte a adorar, pararte a alabar En tu presencia No, no voy a parar, pararte a adorar, pararte a alabar En tu presencia No, no voy a parar, pararte a adorar En tu presencia No, no voy a parar, pararte a adorar, pararte a alabar En tu presencia No voy a parar, pararte a adorar, pararte a alabar En tu presencia No, no voy a parar, pararte a adorar, pararte a alabar En tu presencia En tu presencia En el monte Calvario Derramaste tu gloria, tu gracia y misericordia En obediencia al gran yo soy Redimiste en mi alma con tu sangre preciosa Desde luz a mi vida Fe, esperanza y amor Llévame al Calvario a donde estás Jesús Llévame a lavar mi alma en tu sangre Jesús Llévame en tus brazos al santo lugar Llévame el fuego de tu Espíritu Sanaste mi alma, sanaste mi herida Rompiste cadenas en mi corazón Venciste la muerte, el infierno y la miseria Y toda maldición cancelada quedó Sanaste mi alma, sanaste mi herida Rompiste cadenas en mi corazón Venciste la muerte, el infierno y la miseria Y toda maldición cancelada quedó Con tu palabra encontré la vida Mi sanidad, mi sanidad, en tus llagas y tus heridas Y en tu muerte, mi resurrección Llévame al calvario a donde estás Jesús Llévame a lavar mi alma en tu sangre Jesús Llévame en tus brazos al santo lugar Llévame en el fuego de tu Espíritu Sanaste mi alma, sanaste mi herida Rompiste cadenas en mi corazón Venciste la muerte, el infierno y la miseria Y toda maldición cancelada quedó Y toda maldición cancelada quedó Sanaste mi alma, sanaste mi herida Rompiste cadenas en mi corazón Venciste la muerte, el infierno y la miseria Y toda maldición cancelada quedó Sanaste mi alma, sanaste mi corazón Sanaste mi alma, sanaste mi herida Rompiste cadenas en mi corazón Venciste la muerte, el infierno y la miseria Y toda maldición cancelada quedó Sanaste mi alma, sanaste mi herida Sanaste mi alma, sanaste mi herida L目 de tu Espíritu Su Hijo vendrá a través de allí Desde el trono de su Padre Caminó a Jerusalén Por el Orión Las plechades y la osa mayor El sublime Rey, el Hijo de Dios del Oriente Caminó a Jerusalén Con todos los redimidos a los hijos de Israel Él vendrá Con poder de gloria y majestad Con su brazo soberano pastoreará Y tus ojos verán Israel en la hermosura de tu Rey ¡Gracias! Chalón Adonai, Chalón Adonai El reina, el reina Él se vistió, se soñó De poder y de magnificencia El reina, el reina Porque su reino está firmado en verdad Lleno de gloria y paz y de justicia Él reina, el reina Él reina, el reina ¡Gracias! 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 Chalón Adonai, Chalón Adonai, Chalón Adonai, Chalón Adonai! ¡Gracias! Oh cielos El desierto se alegrará Florecerá profusamente Y sus fuentes se abrirán Oh cielos De justicia se vistió el Señor Y con ropas de venganza Por su pueblo Israel Y por su ciudad amada Tierra de Jerusalén Él vendrá Con poder de gloria y majestad Con su brazo soberano pastoreará Y tus ojos verán Israel La inmorsura de tu rey Chalón Adonai Chalón Adonai El reina El reina Él se vistió, se enseñó De poder y de magnificencia El reina El reina Porque su reino está afirmado en verdad Lleno de gloria y paz Y de justicia El reina El reina El reina El reina Chalón Adonai Chalón Adonai Chalón Adonai El reina El reina El reina Él se vistió, se enseñó De poder y de magnificencia El reina El reina Porque su reino está afirmado en verdad Lleno de gloria y paz Y de justicia El reina El reina El reina El reina El reina Y de justicia Y de justicia El reina Azar y mis ojos Donde viene mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos La tierra y el mar Viene de Jehová Que hizo los cielos, la tierra y el mar No dará mi pie al resbaladero No dormirá el que me guarda No se adormecerá, no dormirá El que guarda Israel No se adormecerá, no dormirá El que guarda Inael Jehová es mi guardador El que guarda en su sombra En su amigo de amor Jehová es mi salvación Es mi luz, es mi fuerza Jehová es mi pastor El sol de día No me fatigará Era de pelo largo, barba y hablaba de un reino Se revelaba a las reyes Decretos, costumbres del templo Contradecía los dichos del sentido común De los hombres Para dar conocer los verdaderos valores del reino De los cielos De los cielos Pobres de espíritus Tienen aquellos Que confían en él Esos pobres son mansos Humildes Por herencia Recibirán la tierra Son pacíficos los hijos de Dios Los que lloran Y serán saciados Con el reino De los cielos Bienaventurados son Los de limpio corazón Bienaventurados son Aquellos que verán a Dios Bienaventurados son Bienaventurados son Bienaventurados son Aquellos que verán a Dios Felices los misericordiosos Del cielo su lluvia De misericordia Tengan Tienen limpia su alma Su conducta Su mente Su vida Su vista Y su corazón Nos persiguen Padecen por Jesús A causa De su justicia Felices y gozaos Los hijos Porque vuestro calardón Es el cielo Que es el reino Que es el reino De los cielos Bienaventurados son Los de limpio corazón Bienaventurados son Aquellos que verán a Dios Bienaventurados son Bienaventurados son Bienaventurados son Aquellos que verán a Dios Bienaventurados son Bienaventurados son Los de limpio corazón Bienaventurados son Aquellos que verán a Dios Bienaventurados son Bienaventurados son Los de limpio corazón Bienaventurados son Aquellos que verán a Dios Por, 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 por Nacer en ti es empezar a morir Morir en ti es empezar a vivir Y habitar en tu corazón Que es mi Señor Jesús Y descansado caminar por el camino que Él hizo en la cruz Y mirar hacia el madero de donde viene la luz Que refleja su sangre derramada en la cruz Donde el velo se rasgó para hacer el camino Una calzada del calvario hasta los cielos que erizo en la cruz Enséñame, enséñame a morir Enséñame que el morir es vivir Enséñame, enséñame a morir Enséñame, enséñame a morir es vivir Que es cansado caminar por el camino que Él hizo en la cruz Música Música Después que nace el sol Puedes mirar en la cruz Puedes mirar el camino Y contemplar los secretos Los tesoros escondidos Que tiene en su corazón Para los tesoros escondidos Para los tesoros escondidos Y a todos los cansados y sedientos Él se derramarán Enséñame, enséñame a morir Enséñame que el morir es vivir Enséñame, enséñame a morir 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 Enséñame, enséñame a morir, enséñame que moriré vivir Y descansar o caminar por el camino que le hizo en la cruz Enséñame, enséñame a morir, enséñame que moriré vivir Enséñame, enséñame a morir, enséñame que moriré vivir Y descansar a caminar por el camino que él hizo en la cruz A un amigo yo le rodé una pintura Es mi vida, la de té de oreja y la de chené de arrugas y no de rodillas Tenía el pelo de alambre y mi vida al revés, ¿cómo me ves? Perdí mi ciencia.com en el internet Iba por las calles de mi computador Y en un abrir de ojos estaba en Nueva York Entrando al Sahara por el Salvador Navegando mi camello como un aviador Iglesia, mi pueblo, escúchame ¿Qué haces esta noche en internet? Mi pueblo, iglesia, escúchame ¿Qué haces esta noche en internet? He visto pinturas perder su color He visto caídas en su interior Por virus infernales de su computador He visto conciencias perder su razón He visto corazones perder su Señor Hombres presos en su propia opinión Y en su error Hogares destruidos y sin control Y sin calor Como matan a sus hijos en su corazón Dejando a sus familias por su obsesión letal Iglesia, mi pueblo, escúchame ¿Qué haces esta noche en internet? Mi pueblo, iglesia, escúchame ¿Qué haces esta noche en internet? He oído noticias con mucho dolor De páginas aberrantes, sexo, violencia y terror Y de siervos que trafican en su computador Robando programas a Windows, Apple y no por Tito Y otros que chatean entre series perdiendo su temor Iglesia, mi pueblo, escúchame ¿Qué haces esta noche en internet? Iglesia, mi pueblo, escúchame ¿Qué haces esta noche en internet? Iglesia, mi pueblo, escúchame ¿Qué haces esta noche en internet? Iglesia, mi pueblo, escúchame ¿Qué haces esta noche en internet? Alégrate Jerusalén Que el rey pronto vendrá Alégrate Alégrate Alégrate, suda de Sion Que mi renuevo viene a reinar Alégrate Alégrate A las puertas 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 A caballo blanco viene Con esplendor y gran gloria Con los fieles Santos todos A caballo blanco viene Con esplendor y gran gloria Con los fieles Santos todos A las puertas Él está A las puertas Él está Cantemos Cantemos Con gozo Con gozo Y perro Que Él es señor El rey del cielo Muy pronto A la puerta Él está A la tierra Viene a reinar El mundo dice no El creyente dice sí Él vendrá Él vendrá Él vendrá El mundo dice no El creyente dice sí Él vendrá Él vendrá A la tierra Viene a reinar A la tierra Viene a reinar Cantemos 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 Con gozo Con gozo Y perro Que Él es señor El rey del cielo El rey del cielo Muy pronto A la tierra Viene a reinar A la tierra Viene a reinar Cantemos 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 Con gozo Y fervor Cantemos El rey del cielo El rey del cielo El rey del cielo Muy pronto Cantemos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desgarraron cuando albergo aquel Con látigo encarnizado le destrozó la piel Después que le desnudaron en el momento aquel Echaron suerte sobre sus vestidos Padre, perdónanos Porque no saben lo que hacen con tu hijo El precio es grande pero siento regocijo Que con mi sangre derramada salvaré a muchos perdidos Padre, perdónanos Porque se tienen que cumplir las escrituras No hay parecer de ninguna hermosura Desfigurado fue su rostro Para que le amemos con locura ¡Suscríbete al canal! Cristo rompió las cadenas que habían en mi corazón Por mí ha llevado la pena en la crucifixión ¡Suscríbete al canal! 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 Padre, perdónalos Porque se tienen que cumplir las escrituras No hay parecer de ninguna hermosura Desfigurado fue su rostro Para que le amemos con locura Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen con tu hijo Padre, perdónalos Inmolado en el calvario Él mostró su amor por mí Todo peso del pecado Sucios pecados Encima Él llevó Y en un momento importante Y en un instante Muy decisivo Fue por Él o por mi amado Mi amado Padre Querían a mí salvar Sangre que me da la paz Sangre que me pulmica Sangre que me retire Sangre que me retire Preciosa sangre La sangre de Jesús Despreciado y desechado El varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido por nuestra rebelión Más angustiado y afligido Más angustiado y afligido Hasta la muerte No abrió su boca De su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario a mí De su trono hasta el pesebre De pesebre al calvario De pesebre al calvario Y del calvario a mí Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me redime Sangre que me redime Sangre que me redime Preciosa sangre Preciosa sangre La sangre de Jesús La sangre de Jesús Sangre que me redime La sangre de Jesús Este mundo entero está a falta de amor, que sane toda herida y todo dolor, amor no fingido, amor no invertido, que provenga del cielo, amor verdadero. Un amor que siembre alas para volar, con sueños y esperanzas de libertad, un mundo sin guerras, con un amor puro y santo, con pasión, fuego y trabajo, amor verdadero. Un amor que en vez de su piel nos brinda su mano, un amor que nos encuentre perdidos y nos siga de largo, un amor que detenga sus pasos y cubre nuestras heridas en cualquier nación. Un amor que en vez de su piel nos brinda su mano, un amor que nos encuentre perdidos y nos siga de largo, un amor que detenga sus pasos y cubre nuestras heridas en cualquier mesón. Ese amor abrió sus brazos, Un amor abrió sus brazos en una cruz, no le importó sus heridas, sino tu dolor, solo pensaba en amarte. Un amor que en vez de su piel, amor verdadero, amor eterno, amor eterno, es el amor de Jesús. Un amor que en vez de su piel, un amor que en vez de su piel nos brinda su mano, un amor que nos encuentra perdidos y nos sigue de largo, Un amor que detenga sus pasos y nos siga de largo, un amor que detenga sus pasos y cubre nuestras heridas en cualquier mesón. Un amor que en vez de su piel, un amor que en vez de su piel, un amor que detenga sus pasos y cubre nuestras heridas en cualquier nación. Un amor que en vez de su piel, un amor que en vez de su versión, un amor que en vez de su piel, un amor que en vez de su piel, Y cura nuestras heridas en cualquier mesón Amiga, quiero levantar tus brazos Amiga, si te sientes sola no te dejaré Amiga, siempre cuesta con mis manos Amiga, si no tienes fuerza yo te sostendré Eres un tesoro frágil en vaso de barro Eres esa parte fuerte hecha del varón Él te hizo con sus manos Te dio forma delicada Él te hizo que soñaras Y que triunfarás mujer Amiga, mujer Tú eres la excelencia del tesoro del poder de Dios Amiga, mujer Tú eres el propósito perfecto Esa mujer nace Él te hizo con sus manos Te dio forma delicada Él te hizo que soñaras Y que triunfarás Mujer, mujer Amiga, mujer Tú eres la excelencia del tesoro del poder de Dios Amiga, mujer Tú eres el propósito perfecto Tú eres la mujer del tesoro del poder de Dios Amiga, bienaventurada eres Bendita eres la corona de la creación Eres un tesoro frágil en vaso de barro Eres esa parte fuerte hecha del varón Él te hizo con sus manos Te dio forma delicada Él te hizo que soñaras Y que triunfarás mujer Amiga, mujer Tú eres la silencia del tesoro del poder de Dios Amiga, mujer Tú eres el propósito perfecto Esa mujer de fe Él te hizo con sus manos Te dio forma delicada Él te hizo con sus manos Y que triunfarás Y que triunfarás mujer Amiga, mujer Tú eres la silencia del tesoro del poder de Dios Amiga, mujer Tú eres el propósito perfecto Tú eres la silencia del tesoro del poder de Dios Amiga, mujer Que va a abrir a camino en tu soledad Amiga, mujer Allí donde tú estás Se abrirá un camino Amiga, mujer Camino de paz Él hace cosas nuevas Camino en la soledad Él hace cosas nuevas El río de su amor Hoy alcanza tu vida No sé por cuál desierto Estás cruzando Lo que sí sé que hoy Se sana tu herida Se rompe tu crisis Y llega su final Camino en la soledad Él hace cosas nuevas Está fluyendo un río dentro de mí Aguas en mi desierto veo brotar El río está inundando todo mi ser Con gozo, paz y amor Está fluyendo un río dentro de mí Aguas en mi desierto veo brotar El río está inundando todo mi ser Con gozo, paz y amor No verás viento No verás nube Pero una lluvia caerá Sobre tu alma Y las aguas fluirán A tu corazón Le das la gloria de Dios Al todo poderoso Al todo poderoso Camino en la soledad Él hace cosas nuevas Está fluyendo un río dentro de mí Aguas en mi desierto veo brotar El río está inundando todo mi ser Con gozo, paz y amor Está fluyendo un río dentro de mí Aguas en mi desierto veo brotar El río está inundando todo mi ser Con gozo, paz y amor Está fluyendo un río dentro de mí Aguas en mi desierto veo brotar El río está inundando todo mi ser Con gozo, paz y amor Está fluyendo un río dentro de mí Aguas en mi desierto veo brotar El río está inundando todo mi ser Con gozo, paz y amor Lamento de un corazón Desnudo por él Dolor Por haber pecado Y de haberse alejado De ti, Señor Sin fuerza y deber en mi interior Me acecha la muerte por mi maldad No me desampares Vuelveme a la vida Que está en ti, Señor Se me escapa la vida Cuando en las noches te busco y no te encuentro Cuando en mis sueños en mi alma no te siento Dame tu mano que veré Señor, Señor, Señor Señor, Señor, Jesús Ante ti, Señor Ante ti, Señor De tu palabra De tu presencia y de tu mirada Dame tu palabra Dame tu mano que veré Señor, 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 Señor Cuando en la vida Cuando en las noches te busco y no te encuentro Cuando en mis sueños en mi alma no te siento Dame tu mano que veré Señor, 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 Señor Se me escapa la vida Se me escapa la vida Cuando en la vida Cuando en las noches te busco y no te encuentro Cuando en mis sueños en mi alma no te siento Dame tu mano que veré Señor, Señor, Jesús ¡Gracias! Y le seguía una multitud enardecida Y va Jesús con un madero Hacia el calvario a paso lento Se oyó una voz, gritó un soldado Tomó al Simón de Sirindé Y le obligó a llevar la cruz Tras de Jesús y va Simón Y va Simón Y le seguía una mujer que muchos días le vio crecer Ella lloraba y otras gritaban Lamentadas por lo que hacían, hacían con él Luego llegaron a aquel lugar Y le rodearon Clavaron sus manos y horadaron sus pies Horadaron sus pies El respiró con dolor y su cara ensangrentada Su espalda maltratada Y su sangre derramada La caída de la cruz Se oscureció y él expiró Y el velo del templo se rasgó La tierra tembló y se estremeció Y en muchos sepulcros hubo resurrección Y él descendió Y en el Seol llevó cautiva La cautividad ¡Cansumado! 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 El resucito El resucitó El resucitó El resucitó La tumba está vacía ¡El resucitó! El resucitó El resucitó La tumba está vacía Él resucitó Él resucitó Él resucitó Él resucitó La tumba está vacía Él resucitó Él resucitó Él resucitó La tumba está vacía Él resucitó Él resucitó Al vivir en la fe Pero no Para contender Sobre opinión Que no tienen valor Porque Él ama A todos por igual El que come Para el Señor lo hace Y el que no Lo hace tan bien Para Dios El que guarda el día Para el Señor lo hace Y el que no Lo hace tan bien Para Dios Porque el reino de Dios No es comida ni de vida Es gozo, paz, justicia En el Espíritu Santo de Dios Porque el reino de Dios No es comida ni de vida Es gozo, paz, justicia En el Espíritu Santo de Dios Además Su reino no es de paz No es visible Y no consiste en palabras Porque su reino está Afirmado en verdad Lleno de gloria y paz Lleno de sabiduría El que tome Para el Señor lo hace Y el que no Lo hace tan bien Para Dios El que guarda el día Para el Señor lo hace Y el que no Lo hace tan bien Para Dios Porque el reino de Dios No es comida ni de vida Es gozo, paz, justicia En el Espíritu Santo de Dios Porque el reino de Dios No es comida ni de vida Es gozo, paz, justicia En el Espíritu Santo de Dios En el Espíritu Santo de Dios Porque el reino de Dios no es comida ni bebida Es gozo, paz, justicia del Espíritu Santo de Dios Porque el reino de Dios no es comida ni bebida Es gozo, paz, justicia del Espíritu Santo de Dios Buscando estoy la forma de decir Buscando estoy la forma de expresar El agradecimiento que hay en mi corazón Por todo lo que has hecho tú en mí Buscando estoy la forma de decir Buscando estoy la forma de expresar El agradecimiento que hay en mi corazón Por todo lo que has hecho tú en mí Gracias te doy por la vida que me has dado Gracias te doy por tu santo Espíritu Es mi anhelo mayor Habitar en tu presencia Dorminado por tu amor Buscando estoy la forma de expresar Buscando estoy la forma de expresar Buscando estoy la forma de expresar El agradecimiento que hay en mi corazón Por todo lo que has hecho tú en mí Buscando estoy la forma de expresar Buscando estoy la forma de expresar El agradecimiento que hay en mi corazón Por todo lo que has hecho tú en mí Buscando estoy la forma de expresar Gracias te doy por la vida que me has dado Gracias te doy por tu santo Espíritu Es mi anhelo mayor Habitar en tu presencia Dominado por tu amor Dominado por tu amor Dominado por tu amor Gracias te doy por la vida que me has dado Gracias te doy por tu santo Espíritu Gracias te doy por tu santo Espíritu Es mi anhelo mayor Habitar en tu presencia Dominado por tu amor Es mi anhelo mayor Habitar en tu presencia Dominado por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Le llevaron a Jesús Escribás y fariseos Una mujer sorprendida En el acto de adulterar Le llevaron frente a Él Y con la ley le acusaban Esa mujer ha pecado Contra el cielo y contra Dios Y Jesús se arrodilló Y en la tierra Él escribía Mientras ellos le decían Debemos apedrearla ¿Qué dices tú? Que la hace la primera piedra El que se siente libre Libre de pecado Que la hace la primera piedra El que se siente libre Libre de pecado Oh, 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 oh Dulcemente pregunto ¿Dónde están Los que se siente libre? Los que te acusan Ninguno te condenó No, señor Yo tampoco te condeno Vete y no pegues más Que la hace la primera piedra El que se siente libre Libre de pecado Que la hace la primera piedra El que se siente libre Libre de pecado Que la hace la primera piedra El que se siente libre Libre de pecado Que la hace la primera piedra El que se siente libre Libre de pecado Que la hace la primera piedra El que se siente libre El que se siente libre Libre de pecado Libre de pecado Tu amor me levanta Tu gracia me rescata Tu presencia me acerca a ti Mi alabanza te exalta Mi alma te adorará Y mi fe me acerca a ti Y tus alas me dan fuerza Para alcanzar el cielo Tu amor me da esperanza Cuando yo me siento lejos Cuando estoy perdido Tu palabra es mi consejo Todas estas cosas son Para mí Acercarme de ti Acercarme de ti Tu justicia en mi refugio Tu misericordia en mi consuelo Tu muerte me acercó a ti Mi corazón te recibe Mis labios te adoran Mis manos te alcanzan Mis pasos te siguen Mis ojos se sacian De tus maravillas Y todas estas cosas Me acercan más de ti Y tu sal me dan fuerza Para alcanzar el cielo Tu amor me da esperanza Cuando yo me siento lejos Cuando estoy perdido Tu palabra es mi consejo Todas estas cosas Todas estas cosas son Para mí Acercarme de ti Me levantaré Me levantaré Para que puedas alcanzarme Y gritaré Para que puedas escucharme Y oraré Para que puedas conocerme Te buscaré Para que pueda estar contigo Todas estas cosas son Para ti Todas estas cosas son Todas estas cosas son Todas estas cosas son Para ti Acercarte de mí De mí Por columna de nubes Hablabas Como usted Aarón presenció Tu gloria También Samuel La tierra se conmovía Los montes Se estremecían Y a los hombres Te mostrabas Con poder La tierra se conmovía Los montes Se estremecían Mana del cielo También caía Sobre Israel En el monte Tu nube de gloria Descendió Quiero ver Como Pedro El apóstol Jacobo Y Juan Que vieron A Moisés Y a Elías Que te hacían Compañía Tu apariencia Se transfiguraba Más fuerte Que el sol La tierra se conmovía Los montes Se estremecían Mana del cielo También caía Sobre Israel La tierra La tierra se conmovía Los montes Se estremecían Y a los hombres Te mostrabas Con poder Que se estremecían Pues Te mostrabas Buscán Quiero ver tu columna de nubes, también yo Porque sé que tú nunca has cambiado, más nosotros sí Bautízame con tu gloria, concédeme la victoria Quiero entrar en la presencia del Señor La tierra se conmovía, los montes se estremecían Y a los hombres te mostrabas con poder La tierra se conmovía, los montes se estremecían Mana del cielo también caía sobre Israel La tierra se conmovía, los montes se estremecían Y a los hombres te mostrabas con poder La tierra se conmovía, los montes se estremecían La tierra se conmovía, los montes se estremecían En una ciudad ha de nacer un niño santo El rey de Israel, de una virgen llamada María Y del linaje de David Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz Y buena voluntad para con los hombres Los pastores le alababan, los magos le adoraban Y todos le daban gloria al rey Y expresaban los ángeles en los cielos Y en la tierra expresaban los hombres Un joven llamado Jesús Vino a morir por mí en la cruz A los dos se subió a Jerusalén Y con sus palabras confundió a los de la ley Creció con sabiduría en estatura y sujeción Y la gracia de Dios Padre era sobre él Y leyendo la escritura en aquel lugar El espíritu del Señor estaba sobre él Por cuanto hoy me ha ungido Para libertar Para dar buenas a los pobres Y para predicar Y el año agradable Del Señor Hoy se cumplió Hoy se cumplió Delante de ustedes Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz Y buena voluntad para con los hombres Los pastores le alababan Los magos le adoraban Y todos le daban Gloria al Rey Expresaban los ángeles En los cielos Y en la tierra Expresaban los hombres Expresaban los ángeles Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz Y buena voluntad Para con los hombres Los pastores le alababan Los magos le adoraban Y todos le daban Gloria al Rey Expresaban los ángeles En los cielos Y en la tierra Expresaban los hombres Un joven Llamado Jesús Vino a morir Dicen que en la tierra Algo grande pasará Hablan de que miles de millones Volarán Como aves a los cielos A un encuentro celestial Al sonido de una trompeta Tocar Después de oír Después de oír Esa trompeta Él está a la puerta Pronto a defendir Para volar Como aves a los cielos Él estará en los aires Él esperando por ti Aleluya 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 Dicen que con vos te mando Con trompeta de Dios Hablan que con vos te arcángel Él descenderá Y los que han muerto en él Primero resucitarán Y nosotros que quedamos Volaremos hacia él Debes de oír Esa trompeta Él está a la puerta Pronto a defendir Para volar Como aves a los cielos Él estará en los aires Esperando por ti Aleluya 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 Debes de oír Esa trompeta Aleluya 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 Desde este oír esa trompeta, Él está a la puerta, pronto ha de venir para volar Como aves a los cielos, Él estará en los aires, esperando por ti Aleluya, 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 Aleluya Ven bañame Jesucristo, ahí en el río Jordán, y lávame con tu sangre que yo me quiero sanar Mi alma estaba muriendo hasta que llamé a Jesús, Él me dijo que me amaba y que me iba aquí a sanar Y por amor a los hombres, y por amor a los hombres, Él quiso morir en la cruz Aunque tu pecado sea rojo como el carmesín, Jesucristo lo blanquea, Jesucristo lo blanquea Solo por amor a ti Mi alma estaba muriendo hasta que llamé a Jesús, Él me dijo que me amaba, Él me dijo que me amaba y que me iba a liberar Ven saname Jesucristo con el Espíritu Santo Y quedaré aquí sanado, y quedaré aquí sanado, en el nombre de Jesús Y quedaré aquí sanado, y quedaré aquí sanado, en el nombre de Jesús Bautízame Jesucristo en la fuente de las aguas, y quedaré bautizado, y quedaré allí sanado, en el nombre de Jesús Y quedaré bautizado, y quedaré allí sanado, en el nombre de Jesús Y quedaré bautizado, y quedaré allí sanado, en el nombre de Jesús Y quedaré bautizado, y quedaré allí sanado, en el nombre de Jesús Música Y lávame con tu sangre que yo me quiero sanar Mi alma estaba muriendo hasta que llamé a Jesús Él me dijo que me amaba y que me iba aquí a sanar Y por amor a los hombres, y por amor a los hombres Él quiso morir en la cruz Aunque tu pecado sea rojo como el carmesí Jesucristo lo blanquea, Jesucristo lo blanquea Solo por amor a ti Mi alma estaba muriendo hasta que llamé a Jesús Él me dijo que me amaba, Él me dijo que me amaba Y que me iba a liberar Ven saname Jesucristo con el Espíritu Santo Y quedaré aquí sanado, y quedaré aquí sanado En el nombre de Jesús Y quedaré aquí sanado, y quedaré aquí sanado En el nombre de Jesús Y quedaré aquí sanado, y quedaré aquí sanado En el nombre de Jesús Y quedaré aquí sanado Y quedaré aquí sanado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y quedaré aquí sanado Y quedaré aquí sanado No, 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 no Jesús, tú eres mi luz, mi escudo y mi salvación Jesús, tú eres mi luz, mi escudo y mi salvación Vuelveme al gozo, purifica mi alma, lléname de paz Síñeme de tus fuerzas, esperanza y aliento a mi corazón Eres hermoso, eres precioso, eres glorioso Eres hermoso, eres precioso, eres glorioso Jesús, te quiero adorar y tu nombre quiero exaltar Jesús, te quiero adorar y tu nombre quiero exaltar Y rendido en tus brazos, contemplando tu rostro, te quiero adorar Eres precioso y eterno, es tu trono y tu reino, majestuoso rey Eres hermoso, eres precioso, eres glorioso Eres hermoso, eres precioso, eres glorioso Glorioso, glorioso eres tú Y digno de adorar Glorioso, glorioso eres tú Glorioso, glorioso eres tú Y digno de adorar Pero son batalla, tenible en las alturas Eres el vencedor Eres el rey de reyes Eres Jesús, eres Jesús, mi Señor Eres hermoso, eres precioso, eres glorioso Eres hermoso, eres precioso, eres glorioso Eres hermoso, eres hermoso, eres precioso, eres glorioso 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 ¡Suscríbete al canal! Acontecerá si oyeres la voz de Jehová tu Dios con todo tu corazón Para guardar y poner por obras su mandamiento que prefivo hoy Te saltarás sobre toda nación de toda la tierra si oyeres su voz Bendito, bendito, bendito será y te alcanzará toda bendición Acontecerá que bendito serás en tu tierra y en todo lugar Bendito el fruto de tu simiente, bendito tu sigo, bendito tu vientre Si oyes, si guardas su palabra en tu corazón Si oyes, si guardas su palabra en tu corazón Soy un bendecido, bendito, 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 bendito Soy un bendecido, soy un bendecido Bendición, bendición, bendición reciban los cristianos en el mundo entero Bendición, bendición, bendición reciban mis hermanos desde el trono de los cielos Acontecerá que bendito será tu mesa de amasar Él también bendecirá tu salida, Él también bendecirá tu llegada Si oyes, si guardas su palabra en tu corazón Si oyes, si guardas su palabra en tu corazón Él derrotará a todos tus enemigos que se levantarán contra ti Y un alma forjada prosperará Ni para ti ni para tu familia Él enviará su gran bendición A todo lo que toques y a tus graneros Y todo, y todo prosperará Y todo, y todo bendito será Si oyes, si guardas su palabra en tu corazón Si oyes, si guardas su palabra en tu corazón Soy un bendecido, soy un bendecido Soy un bendecido, soy un bendecido Bendito, 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 bendito Soy un bendecido, soy un bendecido Y te confirma como fue lo suyo Si tú guardarás sus mandamientos Y si anduvieres en sus caminos Y si eres lo recto delante de Él Si oyes, si guardas su palabra en tu corazón Si oyes, si guardas su palabra en tu corazón Dará Jehová sobremundar en bienes Tu empresa, tu tierra y en el país Que Jehová juró entregarte A ti y a tu descendencia Si oyes, si guardas su palabra en tu corazón Si oyes, si guardas su palabra en tu corazón La guitarra del bendecido ¡Luiso! ¡Aponte! La guitarra del bendecido En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Por su palabra en tu corazón Por su palabra fueron creadas En Él todas las cosas Y en Él estaba la vida Y la resurrección Y la vida era su luz En todos los hombres Y Él es la luz La luz de este mundo Esa luz que resplandece En la oscuridad Y Él es la luz La luz La luz de este mundo Esa luz que me da la vida Me da la paz Señor, aunque en esos momentos Que no tengo fuerzas En la adversidad En la soledad Señor Yo declaro, Señor Que Tú eres mi luz Y mi fortaleza Ese verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria La gloria del Padre Y a los suyos Y a los suyos vino Pero no le recibieron Y a todos aquellos que creen Los hizo Hijo de Dios Y Él es la luz La luz de este mundo Esa luz que resplandece En la oscuridad Y Él es la luz Con luz de este mundo Esa luz que me da la vida Que me da la paz Esa luz que resplandece Esa luz que me da la luz Esa luz que me da la luz Jesús es la luz Jesús es la luz La luz de este mundo Esa luz que resplandece En la oscuridad Jesús es la luz Esa luz que resplandece Esa luz que me da la vida Que me da la paz Tú eres Jesús Tú eres Jesús La luz del mundo Tú eres Señor Mi existir Te adoro Te exalto Tú eres mi salvador Solo a ti te adoro Tú eres mi luz Tú eres mi salvador Tú eres mi salvador